¡Definitivamente! ¡Estamos en el corazón de todos los paruanos! ¡Especialmente de los enriquechinos y guaduqueños! ¡Somos la Orquesta Internacional! ¡Agniap! ¡Agniap! ¡Purito Carguas Borrachera! ¡Oye, Juli González Peña! ¡Ahora! Ya no me llames Ya no me busques Lo nuestro es cierto amor Todo es por tu culpa Ya no me pidas Que te perdone Mi corazón Está herido Ya no me pidas Que te perdone Mi corazón Está herido ¡Ay, ay, 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 ay! Ya todo está consumado Ya nada podemos hacer, chiquita Te pido por favor Te pido por favor Ya no me llames Ya no me busques Ya no insistas ¡Ja, ja, ja! ¡Por las puras! ¡Por las puras! ¡Por las puras! ¡Por las puras es mami! ¡Vamos, ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Sabor y color! ¡Aquilado! Ya no me llames, ya no me busques Lo nuestro ya se acabó, todo es por tu culpa Ya no me pidas que te perdone Mi corazón está herido Ya no me busques, mujer Ya no me pidas que te perdone Mi corazón está herido Échale, 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 échale ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Mejor que se vaya Otra que vendrá, otra llegará, será mi venida ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Mejor que se vaya Otra que vendrá, otra llegará, será mi venida ¡Sí, sí! ¡Adián! ¡Caruás! ¡Toma! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Joddy! ¡La voz! ¡Calento! ¡Sabor! Para bailar, para gozar, para girar, así, 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 así ¡Lleva! Se baila, se goza, se goza, se baila Toda la noche, toda la noche, toda la noche Jamás, jamás, jamás Jamás serás feliz Un cariño como el mío Eso nunca encontrarás Jamás, jamás, jamás Jamás serás feliz Un cariño como el mío Eso nunca encontrarás Angelito Sport En Carguás ¡Echa! Y Ashira Huyncho Presidenta del Club de Fans ¡Aquia! En Carguás ¡Toma! Camilo Rosales ¡Ebrardín Aguero! ¡Melissa Basilio! ¡Buenas siglos! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Aquia! ¡Florquista! ¡Que ha nacido para triunfar! ¡Que ha nacido para ser grande! ¡Entre los grandes! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey!